Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Antes de empezar con las primeras impresiones hay dos cosas importantes que quiero que queden claras. Para empezar son las primeras impresiones, hay que ver cómo avanza la cosa. Y luego por otra parte, y esto es importante, no comparéis la mazmorra con la temporada. Mucha gente está en plan tenéis que esperar a la mazmorra antes de dar vuestra opinión, no sé qué, no sé cuánto. La mazmorra no forma parte de la temporada, la mazmorra de hecho forma parte de otro paquete de contenido y la verdad deberían dejar de hacer tantos paquetes de contenido. Pero no estamos aquí para hablar de eso. De cualquier modo, la mazmorra no tiene nada que ver con la temporada. El caso es que, y lamentablemente sí tiene algo que ver, en plan tiene que ver con la historia y demás. La narrativa, igual que la de Leviathan, es de esperar que S.A.S. tenga algo que ver con la temporada. O sea, la mazmorra aquella de Keitel, ¿no? De cualquier modo, pues eso, no comparéis la mazmorra con la temporada. Son dos cosas distintas. Entonces, vamos allá. Voy a empezar con algo que probablemente es de lo primero que ha pensado todo el mundo, es en plan, otra vez, lo mismo. El mismo sistema. Vamos al CLME, hablamos con un vendedor. Tenemos recompensas, engramas, el mismo sistema para obtenerlo todo. Tanto las piezas de armadura, como las armas, como las ventajas, los contratos y estas mejoras que a nadie le gustan. ¿Hace cuánto empezaron con esto? Creo que en temporada de los elegidos puede que antes. Y mucha gente ya está cansada de este sistema. No quiero decir que esté mal, pero lo han reutilizado muchas veces y cansa un poco. Es decir, es exactamente lo mismo, ¿vale? Las actividades cambian, que tampoco es que cambien tanto, pero el objetivo siempre es el mismo, ¿no? Farmear las actividades de temporada o las listas normales de crisol y demás para obtener el material de temporada y luego poder abrir los cofres de la actividad. En plan, no es que haya variado mucho. Algo que sí me ha gustado, por cierto, es esto. El amplificador de resonancia. Bueno, no es que me haya gustado en plan exageradamente, pero me ha parecido interesante. Es algo similar quizás al rollo que teníamos con las llaves de opulencia en temporados atormentados. Básicamente, al conseguir este talle de resonancia que se obtiene en todas las actividades, puedes convertir cuatro de estos para obtener un material, ¿vale? Creo que era la tarjeta de amplificación. No sé cómo era el nombre exactamente, la tarjeta de amplificación puede ser. El caso es que, como veis, nos dan las coordenadas. En este caso, Luna, Saturno, fase transform. En fin, si te vas a esas coordenadas, si buscas por la zona, verás que se ilumina tu cámara, ¿vale? Cambia un poco la visión. También escuchas una música, como la de Rasputin, y ahí encontrarás un nodo, ¿vale? Con el que obtienes una de las armas y luego ahí puedes enfocarlas también. En fin, esta pequeña mecarga no está del todo mal. Tampoco es precisamente nueva, pero no está mal, ¿vale? El caso es que es bastante repetitivo el resto de cosas que acabo de mencionar ahora, ¿vale? No estoy criticando, o sea, bueno, de hecho estoy criticando esto, pero no creéis que voy a criticarlo todo. A diferencia de la anterior, por ejemplo, ya me ha gustado más esta temporada. De nuevo, son las primeras impresiones. Puede que nos cansemos ya dentro de un par de semanas, pero esta ha sido, de nuevo, mis primeras impresiones. Ahora, además de esto, las actividades tampoco se desvían mucho de lo que solemos ver, algo que sí me ha gustado. Dejad que os lo muestro, aquí lo tenemos. Tenemos los campos de batalla. La dificultad ha aumentado bastante, diría. Es decir, no precisamente por el nivel recomendado, recomiendan 1550, sino por la dificultad en sí, ¿vale? De las actividades no está mal, es algo más complicado que otras actividades. La versión leyenda, por cierto, debe estar bastante más complicada. O sea, aún no la he probado la versión, de hecho, no sé si quizás llegué a probar la versión leyenda. En fin, por lo general, la verdad, me sorprendió. Es decir, iba ahí en plan como si fuera cualquier otra actividad y hubo algún que otro momento en el que dije, espérate, voy a tener que pensar un poco más las cosas. Es decir, no sé si, mira, esto es más bien una sensación, tampoco podría explicarlo bien, porque, a ver, la cantidad de campeones y demás que nos encontramos tampoco es que sea exagerada, no sé si sea sorprendente, no, pero me parece curioso. Me gustaría que me dejara en los comentarios si vosotros quizás tenéis la misma sensación de que es algo más difícil, un poco más difícil quizás que las típicas actividades de temporada que tenemos. Y eso me gustó, porque eso es algo que le falta al juego un poco de desafío. Y no me refiero, por ejemplo, a actividades de endgame, incursiones, mazmorras o las dificultades maestro. Creo que quiero, en general, las actividades como estas, que juegas día a día, igual no tienes una escuadra para hacer una actividad leyenda, pero tampoco quieres ir y, ¿sabes? En plan sentir que estás siguiendo la línea. Es decir, ¿sabes? Cuando erais pequeños y os hacían escribir en plan por encima de los puntos para escribir lo que sea o para aprender a escribir... Básicamente estamos, sí, haciendo algo que ya sabemos cómo vamos a hacer y es muy fácil. Esto me ha sorprendido un poco en ese aspecto, eso me parece bien. ¿Hay alguna que otra nueva mecánica? Eso también me ha gustado. En esta actividad en particular, los campos de batalla, veréis que hay distintas mecánicas, desde defender la zona o a esta en particular. Básicamente tenéis que obtener esta especie de orbes, ¿vale? Hay dos en cada una de las puntas de la sala. Ya veremos, porque se supone que deberían ir cambiando estos campos semanalmente, deberían haber más, ¿no? Pero al menos esta mecánica lo que te pide es que obtengas dos orbes y luego disparar a los símbolos. Tal cual, esto me recuerda, por cierto, a la incursión de... El de Boramundos, a la segunda incursión de Destiny 2. Y tampoco es que sea tan complicado, pero eso me ha dado pensar que igual también tiene que ver con la mazmorra. Y de nuevo, la mazmorra no tiene nada que ver con la temporada de cara a las primeras impresiones y eso, pero es una mecánica que me ha interesado ver de vuelta en Destiny 2. Y luego, en cuanto al artefacto, un poco más de lo mismo, ¿vale? Tampoco es muy novedoso. Mola que hayan algunas ventajas, ¿vale? Lógicamente tengo que probarlas antes de daros buenas recomendaciones de cuáles son las que más condenes y eso, pero hay algunas que son nuevas, lógicamente muy nuevas y muy interesantes, ¿sabes? Que merecen la pena probar. Así que eso siempre mola, pero la forma en la que funciona este sistema, la verdad, creo que empieza a cansar. La forma en la que tienes que ir cada temporada por los distintos mods... Mira, eso creo que es un sistema que hay que pensar un poco más, que quizás el sistema de temporada, ahí sí que hay que cambiar muchas cosas, pero en cualquier caso, pues eso, es igual que otras temporadas, solo que con nuevas ventajas. Se irá desarrollando semana tras semana, además de la historia semanal, ¿vale? Cada semana hay una historia que irá desarrollándose también con la aventura esta, ¿vale? La de Revisión 0. Esta empieza el 20 de diciembre, así que habrá que ver qué tal está, pero son buenas noticias que la estén. Igual, Box Obscura quizás no fue la misión favorita de algunos, por lo del contrarreloj, personalmente, de hecho, me encantan las misiones contrarreloj y creo que estuvo genial esa en particular, pero en cualquier caso está genial eso por la forma en la que se desarrolla. O sea, los diálogos y la historia de Box Obscura estuvo genial, ¿vale? Y de hecho, la última semana fue la que nos trajo las predicciones de lo que ocurriría cada una de esas temporadas, ¿vale? Así que, está muy interesante. Uy, y hablando de aquella predicción, se supone que había una en la que el viajero iba a ser corrupto. Y se supone que iba a ser esta temporada. Así que... Por esa razón quizás también se pone interesante en adelante, pero tampoco me quiero liar mucho con lo que pasará. Estas son las primeras impresiones. En cuanto al artefacto, un poco más de lo mismo. ¿Vale? Tampoco es muy novedoso. Mola que hayan algunas ventajas, ¿vale? Lógicamente, tengo que probarlas antes de daros buenas recomendaciones de cuáles son las que más convenían y eso. Pero hay algunas que son nuevas. Lógicamente, muy nuevas y muy interesantes, ¿sabes? Que merecen la pena probar. Así que eso siempre mola, pero la forma en la que funciona este sistema, la verdad, creo que empieza a cansar. La forma en la que tienes que ir cada temporada por los distintos mods... Mira, eso creo que es un sistema que hay que pensar un poco más que quizás el sistema de temporada. Ahí sí que hay que cambiar muchas cosas. Pero, en cualquier caso, pues eso. Es igual que otras temporadas, solo que con nuevas ventajas. Hablando un momento de la narrativa, porque tampoco me voy a tomar mucho para hablar de la narrativa. Está mejor que la temporada anterior. Os explico por qué, ¿vale? Para empezar, es algo que esperábamos desde hace años. Hace casi dos años, o de hecho dos años, que Rasputin fue trasladado a ese engrama. Ese engrama rojo que veis ahí, ¿vale? Pues Rasputin no. Y Ana Bray lo rescató hace ya dos años, en temporada, los visitantes, cuando estaban haciendo la evacuación de los distintos planetas, incluyendo Marte. Entonces, está muy interesante. Es algo que esperábamos desde hace mucho tiempo. Osiris ha despertado también. Ana Bray tampoco tenía un papel muy importante desde hace un tiempo, ¿no? Sabíamos que estaba trabajando en eso, pero hasta ahora no lo habíamos visto personalmente. Así que, ya era hora. Y, en general, todo está muy interesante en esa temporada. También es la previa a Lightfall. Así que es de esperar que la narrativa empiece a dar caña, sobre todo de cara a las últimas semanas de la temporada. Y, en cuanto a qué esperar, tampoco voy a liar mucho, ¿vale? Porque eso es como otro tema, en plan un vídeo de historia, de qué esperar, cómo se va a desarrollar la cosa, lo que ha ocurrido. Y mucho lore que hay por ahí. Ya pasaremos por todo eso, ¿cómo no? Pero, es de esperar que nos preparemos para lo que sea que ocurra en Neomuna. Vale, seguramente veamos alguna que otra pista de cara a lo que ocurrirá en Lightfall. Luego, también, Rasputin Ixo deberíamos verlo despertar de algún modo esta temporada. Así que, eso debería estar interesante. Y, en general, el qué ocurrirá después de todo esto. Oye, Rasputin es uno de los personajes más importantes. En plan, top 5, diría. ¿Por no decir top 3? En plan, él sabe un montón de cosas que ocurrieron durante el colapso, antes y después, y no solo eso. Sino que, es de los pocos que las saben. ¿Vale? Ni siquiera la vanguardia sabe muchas de las, de los secretos que guarda Rasputin. También tiene armas en todos los planetas. Me refiero a... Bueno, no sé si visteis el momento en el que tumbó el todopoderoso. Algunos sí, estoy seguro. Pero, no sé si todo es el caso. Es que, es la opción. ¿Vale? Y tenerlo de vuelta es genial. Veremos qué sale de todo eso. Hemos tenido también un par de misiones de historia. Hemos tenido la misión introductoria, ¿no? Hemos tenido también la operación, esa con las torres y demás. Y, la verdad, me han gustado. Me han parecido bien, tanto por la historia como por el cómo han ido en general. Es decir, tampoco me iba a esperar nada del otro mundo, ¿vale? No es ninguna mazmorra, ninguna de estas. Tampoco me espera tantas mecánicas nuevas, no, no. Pero, no me parecieron mal, ¿vale? Fueron dos, al menos, para empezar. Veremos si cada semana tenemos una algo, ¿vale? Porque en otras temporadas hemos tenido las típicas misiones que se repetían y van cambiando un poco el diálogo o iba cambiando un algo. En este caso, no sé si será lo mismo. O igual simplemente será repetir la actividad de campos de batalla e ir a escuchar algo de lore y demás. Porque, sí, no. Hay ciertas cosas que ya nos esperamos de lo que ocurrirá las próximas semanas. Pero, de nuevo, ocurrirá las próximas semanas. Habrá que esperar a ver. Por ahora, las primeras impresiones me han gustado, la verdad. O sea, sabiendo lo que... Todo el mundo sabía lo que esperaba un poco. Porque los últimos dos años ha sido exactamente lo mismo. Las temporadas no es que hayan mejorado ni cambiado precisamente mucho los sistemas núcleo. Ver cómo funcionan. Y eso es algo muy claro, ¿vale? Es decir, es muy importante cómo dividen el contenido y demás. Y, siendo una temporada, ¿vale? No tienen tanto tiempo, quizás, para trabajar y hacer el suficiente contenido como para dividirlo bien. ¿Vale? Y imagina que divides el contenido, pues, igual la primera semana la gente ya está aburrida, la temporada no pega y yo qué sé. En fin, hay cosas en las que Bungie tiene que trabajar y, es decir, hay que darles tiempo en ciertos aspectos. Y hay otras cosas que, la verdad, tienen que cambiar. No me espero que esto cambie muy pronto, la verdad. El próximo año quizás vemos alguna que otra sorpresa de cara a cómo cambian los sistemas o lo que sea. Pero, ¿sabes? No me espero mucho a lo grande hasta la forma final. O sea, esto a lo grande, me refiero. Es decir, seguramente nos sorprenden en Lightfall y con alguna que otra cosa, pero a lo grande a lo grande, creo que hasta la forma final no veremos algo así. Hay muchos sistemas importantes que sacarán con Lightfall, como el LFG, ¿vale? Para buscar escuadras y demás, y eso cambiará bastante las cosas, pero, sí. La forma final será la última expansión de Destiny antes de la próxima saga de Destiny. Y ahí sí que tendrán que empezar a hypear a la gente. En fin, he pasado de la temporada 19 a la temporada 30 y pico ya, para cuando sea la forma final. El caso. Esta temporada me ha gustado, pero me gustaría que me digáis vuestras impresiones, ¿vale? Es decir, hay muchas cosas repetitivas, ¿vale? Lo de las mejoras, lo del típico menú en el CLB, ¿sabes? Probablemente cada semana pues haya ciertas cosas, o sea, seguramente repitamos las actividades del campo de batalla y demás. Espero que la narrativa avance correctamente. ¿Vale? Porque la anterior temporada, la verdad, no quiero mencionarla mucho ya. Quiero ver cómo avanza esta. Pero la narrativa también, no me gustó la forma en la que evolucionó. ¿Vale? Hay cierta... O sea, la narrativa importa mucho. La forma en la que, eh... Tisea lo que puede llegar a ocurrir, ¿vale? Las cosas que... Para las que nos preparamos. O hay gente que se ilusiona, o hay gente que... En plan, hay un algo ahí que estamos esperando. O que queremos saber lo que sea. En el caso de la temporada anterior no nos daban como mucho que esperar. Es en plan, estoy investigando. Y nosotros, vale, joder. Pero, eh... Es una nueva temporada. Decidme qué os parece. A mí me ha sorprendido un poco la dificultad de las actividades. Un poco, de nuevo. Eso también lo de la nueva mecánica. ¿Vale? Y el lore, la verdad, está genial. Por ahora, eso es lo que voy a decir. ¿Vale? Eh... Tiene mucho que cambiar de cara al sistema. Pero esos tipos de cambios, no creo que los veamos hasta la forma final. O sea, en Lifefall seguramente intenten mejorar un poco el sistema de temporadas. Porque este año seguramente, y sobre todo con... Cómo ha ido esta última temporada, la anterior. Seguramente Bungie haya... Se haya dado cuenta y haya... Oh, ya estoy trabajando en ello. Vale, seguro que ya están trabajando las temporadas del año que viene. Así que veremos. Veremos. Pero... Mi opinión por ahora. O si el hecho de que Marasov vuelva a tomar un papel en la historia. Al menos Shibu Arath también por ahí está... Bien. Está interesante. Quería destacarlo. Pero también destacar el hecho de que Shibu Arath sigue siendo un villano en la sombra. ¿Sabes? Me daría... Escucharla. Al menos escuchar una sola frase. O ver un pequeño teaser en el que se le vean los pinches pies con fuego verde o algo. Si es algo que quiere. Un poco de hype o un algo. ¿Sabes? Porque es que llevamos años sabiendo de ella. Y sabiendo del peligro que supone. Pero sin haberla escuchado ni haberla visto ni nada. Así que eso también estaría bien, digo yo. Pero oye. Eso es todo por ahora. Tampoco me quiero alargar tanto con estas primeras impresiones. Las próximas semanas igual ya sí hago un análisis de cómo está yendo la cosa y cómo está la temporada. Por ahora diría que merece más la pena que la temporada anterior. ¿Vale? Tened en cuenta que también es la previa a Lightfall. Así que debería estar interesante. Sobre todo el final. En este caso debería haber un evento final de temporada. Como suele haber todos los años. Para ligar esta con la próxima temporada. En este caso el próximo año. De Destiny. Así que veremos. Decidme qué opináis sobre todo. Esto abajo en los comentarios. ¿Cuáles son vuestras primeras impresiones? Si os está gustando. Y oye. Sé que hay muchas cosas que se han repetido. ¿Vale? Como lo de los menús. Lo de las mejoras. Lo de los engramas. Y demás. Pero intentemos enfocarnos en compararlas con las anteriores temporadas. ¿Vale? Porque es un poco lo que esperábamos. ¿Vale? Tampoco es que haya cambiado tanto, tanto. Pero me gustaría que me hablarais de eso. Del que os parece a vosotros. Así que. Os toca a vosotros en los comentarios decirme qué onda. Ahora. Suscribíos si no lo estáis. O tan. No sé cómo podéis estar viendo esto sin estar suscrito. O sea. Es en plan. Es gratis. Te estoy dando el vídeo gratis. No te cuesta nada darle a suscribirte. Y ayudas mucho al canal. Así que hazlo. Y ganas buen karma. 100 puntos de buen karma. Bendiciones. Buen día. Mejor semana. Mira a tu madre que la quieres. Suscríbete si no lo estás. Y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Ir a verlo. Adiós. 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 Adiós.